Faltan tres días para la Madrid-Lisboa y ahora estoy en Logroño y me toca irme hasta Vitoria. 70 kilómetros, se ve que hace un poco de... y para cargar fuerzas, una de estas, otra de estas. Y os cuento cómo ha sido esta semanita de entrenos para preparar 770 kilómetros en 55 horas, non-stop, MTB, Power Trade, Series, Barcelona, San Sebastián, Madrid, Lisboa y su puta madre, para no perder el tiempo de esta compañía. El entreno de esta última semana para la Madrid-Lisboa está consistiendo en 800 kilómetros, ni más ni menos, en bici de carretera y 100 kilómetros a pata. La cosa es fácil, me levanto cada día a las 7-8 de la mañana, me meto en la bañera, saco el portátil, la libreta y hago un poco de curro de Gordon Sin, visto lo visto y la próxima vuelta al mundo. Me meto, el mejor desayuno que puedo, entre pecho y esparda. Ay, hija mi mamá, tiene de fuego de esto, empiezo lo duro. Me pillo la Canon, dale gas y venga a pegarle kilómetros. Como os he dicho, vamos camino de Vitoria, aún quedan 71 kilómetros, y en total, la media de kilómetros diarios está siendo de 130 kilómetros. La verdad es que he intentado que la mayoría de los kilómetros sean en llanito, para no castigarme las piernas, pero no hay manera, tú, aquí viene la pendiente. De vez en cuando me paro a hacerle una foto chula a la Canon, dale gas, para subirla a Instagram. Y así están siendo los entrenos de estos días, porque hay mucha gente que me dice, hostia Valentí, a ver si vas a llegar a la Madrid-Lisboa cascado de piernas y cascado de cabeza. La verdad es que venía muy fuerte de Mongolia, hice entreno en altura, hice muchos días, hice un total de 900 kilómetros, y pensé que la mejor manera de no perder todo esto, era seguir rodando estos días. Y por otro lado, yo creo que hay también una parte de superstición. El año pasado llegué a la Madrid-Lisboa y la última semana no hice nada. Y cuando empecé la carrera, me tiré los primeros 70 o 80 kilómetros que las piernas lo arrancaban. Así que dije, este año lo harás al revés. Por otro lado, es verdad que me he pegado estos 800 kilómetros en bici y 100 corriendo, pero los 100 corriendo ha sido con vosotros y a un ritmo realmente muy bajo. Y los 800 kilómetros en bici han sido calma, 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 con un poco de desnivel. Y eso sí, llegar cada día a una posada, hostal, hotel o lo que fuera, y una pedazo de bañera para la pajuela y para descargar las piernas. Bueno, y aquí quizá lo más curioso del viaje es cómo viajamos esta y yo. La gente se pensaba que viajaba con asistencia y que había una furgoneta que me llevaba a Borja, a Merced, y que a los pueblos llegaba una mierda. He ido de pueblo en pueblo en bici con esta maleta. ¿Qué llevo en esta maleta? Primero, curiosidad. Esto lo llevo colgando porque son los pantalones que me cagué a ir. Y hoy en la bici he decidido que al menos se ventilaran un poco. Pues una maleta que debes pesar sus 10 kilitos porque lleva todo esto. Uno, el ordenador para poder editar todos los vídeos. Una cámara, más esta otra de aquí, para poder grabar y no tener problemas. Todos los utensilios para poder cargar todas las cosas. El móvil para tener conexión y para poder subir utilizando su wifi. La libreta para ir trabajando. Guantes para no hacerme daño en las manos. La mancha por si acaso. La ropa casual porque, claro, llego a los sitios y tampoco puedo ir oliendo mal. Para llevar la cámara. Un poco de crema solar. Las zapatillas para correr. El casco. La gorra que no falte. Las zapatillas que... Joder, madre mía. Y algunos regalos que me habéis ido dando por el camino. Burgos en León. En León también. Y esto fue ayer en Logroño. O sea, que de asistencia nada. La bici. La ropa maloliente que llevo encima ahora mismo. Y lo que he ido encontrando en los hoteles para comer, dormir y estar un rato en la bañera. ¿Qué os pensáis que el San Juan es un burgués? Me cago en la puta. Y a la que puedo ahorrarme un par de durillos. ¡Yija! Vamos para allá que somos catalanes. Por cierto, déjame que aproveche para subir aquí cuatro imágenes. Corriendo en Burgos y corriendo en Logroño. Que los otros días he subido vídeo entero. Dejo los links aquí abajo. Y si no, la gente de estas últimas ciudades se me va a cabrear. A ver, chavalita. ¿Qué más has dicho que estoy en el mejor sitio del mundo? En el mejor pueblo de la Guardia estás. ¿Qué pueblo es? La Guardia. ¿Cuántos habitantes? 1.500. Hostia, ¿y dónde está esto? Esto está en la Rioja La Besa. Un pueblo medieval con mucha historia. Estábamos aquí para hacer una foto y vemos ahí a la policía de fondo. Que no van a complicar. En fin. Que si os hacen soplar, la mitad dais positivo, ¿eh? Que la ha hecho la policía. Hostia, ¿qué viene? ¿Qué viene? Uy, 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 uy. ¿No nos podría sacar una foto, por favor? ¿Cómo de esta reunión ilegal? Bueno, una foto. Señor Marenti, San Juan. Hombre, hostia. ¿Dónde estamos? Que te conozca la autoridad competente es una cosa ya que... ¿Qué tal? Muy bien. No puedo salir a correr con vosotros. Ah, bueno. Por razones obvias. Bueno, pero no te preocupes. Pero espero verme de ese vídeo. Unas fotos nos harás por aquí. Hombre, por favor. Mira, si nos aguantas ya está grabando. A ver. No me pongas vídeo, que nos conocemos. Ya está haciendo vídeo, ¿eh? Venga. Una, tres, dos, uno. ¡Viva la policía! La mujer luego no se lo cree. ¡Epa! ¿Qué haces aquí grabando, hombre? Me dice, se ha ido de fiesta por ahí y me dice que va a correr con el maletín. A la mujer, que no se lo cree. ¿Qué dices? ¿Que esto es doping o qué? Esto es como doping, mira. ¿Por qué? Tú te pones aquí. Toma con dos cojones. Ya que estamos por aquí, me parece que el San Juan... Una buena mojadita y a volver a correr. Me cago en la puta, que creo que me he emocionado y me he mojado un poquito demasiado. A ver si me dejan entrar ahora en el hotel. Bueno, gente de Burgos, que sois la polla. Ya se acabó el running. Gracias por venir, que os habéis perdido los primeros descuartos de Gasol y compañía. Y ahora sí, me voy a ver al básquet y a ver si mi paisano pega un par de machacadas ahí. Pues no ha sido gran cosa, pero al final casi siete kilometrillos con buena gente. ¡Ay, callo! Ya hasta aquí el vídeo. Faltan tres días para la Madrid-Lisboa y ahora que nos vamos a correr por aquí en Vitoria y mañana, último día, doble sesión en Pamplona. A las cinco de la tarde y hasta las siete, firma y venta de lo que te hace grande. Encima, Universidad de Navarra. Y a las siete que nos vamos a correr con vosotros en el mismo sitio.